Miren los abusadores, miren los abusadores Miren como maltratan a la gente, miren como los maltratan Miren como los maltratan, miren como los maltratan por salir con nuestra madre La policía no hace nada, la policía no hace nada Miren como tienen a la gente Miren el batallón de fiscalización y de azules que vienen por Camarra y todos corriendo un desastre Miren lo ven, de película, parece desfile Han salido en moto, han salido en bicicletas, en carros, motocaxi Y adentro todavía hay más ¡Gracias!